ok señores son las 8 y 20 de la mañana del sábado 29 de marzo del 2014 vamos rumbo a guibita fría, bueno estamos llegando al descanso, ahí vemos el macizo del pico Duarte y la pelona para acá está la rusilla, estamos tratando de subir y bajar el pico Duarte en el mismo día así que aún no quedan muchas horas por caminar, aquí tenemos una vista mejor a la izquierda pico Duarte, a la derecha la pelona y para acá está la rusilla que no se ve tanto estas son las tres montañas más altas de la República Dominicana andamos con Luca, italiano, Mariluz, una dominicana que reside en Italia andamos con Thais, triatleta, dominicana y yo tratando de cumplir esta meta ahí está el nacimiento del río Yaque del Sur el nacimiento del río de verdad que el panorama es muy bonito, vale la pena a todo aquel extranjero dominicano que visite esta parte del país, no solamente la República Dominicana y playas la República Dominicana tiene las tres montañas más altas del Caribe así que vale la pena visitar ok, este es el descanso de Agüita Fría estamos a 2600 metros de altura nada, me seguimos informando un saludo y